Hola Celeste, dos segundos te molestó nada más hasta que entres. ¿Cómo te fue la sesión de fotos? Bien, estuvo muy buena. ¿Bien? ¿Te estás preparando? Sí, ya empezamos, empezamos el 10 de julio, pero yo empecé el martes, así que bueno. ¿Estás ansiosa? Tenemos que esté muy bueno, va a estar muy bueno. ¿Sí? ¿Le recomendamos a la gente? Por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo está tu papá? Hasta luego. La última. Bueno, ahí pasaba entonces Celeste Cirque ya está ultimando los detalles para su nueva ficción. Hermosa se la ve, hermosa se la ve, la verdad que Celeste, este es tu gran oportunidad, espero que la aproveches porque esta novela para eso significa mucho. Es su vuelta después de un tiempo oscuro en su vida, me parece que ahora vuelve y tiene la oportunidad. La verdad recuperada. Sí, y es la más linda de todas, ¿no? La verdad es laboral, recordemos que el personaje del lobo estaba pensado para ella y algunos hasta auguraban otro final para la tira si hubiera sido ella la protagonista, cosa que no se sabe. Pero bueno, también la pasó difícil con el accidente cerebrovascular del padre, una primicia de paparazzi, pero por suerte está mejor según sus propias palabras. Ahí la ven entonces a Celeste totalmente recuperada y ya ultimando los detalles, así salida de la sesión de la producción fotográfica para su próxima telenovela con producción de Polka. Que tiene agendada fecha para el mes de agosto, ¿no? Sí. Yo te quiero contar algo.